bienvenidos el día de hoy vamos a hablar de técnicas de peluquería que ayudan en la percepción de la imagen los siguientes son tips para lograr diferentes efectos según lo que queramos lograr en nuestros clientes podemos decir que el cabello largo favorece a la silueta en general y no tanto para correcciones del óvalo funciona muy bien para estilizar en general para hacer ver una persona más delgada siempre y cuando las personas no sean de muy baja estatura en este caso no son recomendables melenas demasiado largas podemos decir que las líneas de corte y peinado horizontales acortan en general la silueta por eso las personas tienden a verse más bajas con este tipo de cortes o peinados para el contrario las líneas verticales en los cortes estilizan y alargan la figura las líneas y volúmenes en la parte superior nos ayudan a alargar el rostro en los casos que necesitemos como los rostros acortados los rostros cuadrados son los rostros redondos los volúmenes laterales ensanchan la figura por lo que solamente son recomendables en rostros alargados y preferiblemente en personas de estatura media alta así también el color cuando tenemos colores de cabellos oscuro eso hace que resalte la el óvalo o el rostro y cuando tenemos colores claros esto suaviza el rostro o el óvalo así en resumen podemos decir que en una persona baja y delgada debemos usar un peinado un corte con volumen medio podemos usar cabellos cortos o melenas lisas con el cuello despejado y algún tipo de volumen medio en la parte superior personas altas y delgadas les favorecen las melenas cuadradas a la altura de los hombros también le quedan muy bien volúmenes peinados o cortes con volúmenes a los costados en la zona horizontal personas bajas y gruesas en este caso podemos usar cabellos cortos quedan bien las nucas desfiladas podemos usar volumen en la zona superior e ideal los laterales despejados finalmente una persona alta y gruesa son recomendables las medias melenas y las líneas verticales en los peinados y cortes son recomendables los peinados y cortes suaves con ligeros toques ascendentes y con poco volumen bueno hasta aquí el tema de hoy recuerda a visitarnos en nuestro blog style point punto club